Shanghai, a las tres. Y viaja por negocios, es un placer. Aquí está su bebida. ¡Esto es Radio Shanghai con las noticias del mundo! ¿Buscas esto? ¿Qué quieres a cambio? Qué bueno sería que en la vida real todos hablara en español. Como en Farmer, el seguro de autos que atiende reclamos en español a todas horas, todos los días. Farmers, es mi tranquilidad asegurada. Y a maya.